¿Qué es el Paseo del Río Grande? Este yo recuerdo cuando empezamos a construir todo lo que es el Paseo del Río Grande y la apropiación de, como siempre decimos, la apropiación del espacio público por parte de la gente y ahora por parte de los artistas con estos murales, todos artistas locales, me parece que es más que satisfactorio y más que conforme estamos con este espacio que lo disfrutan todos los nauquinos. Claro, y además es la combinación perfecta, juntar la naturaleza con la manifestación artística de las personas y en esto es la interpretación desde el punto de vista del artista de lo que ha querido expresar en este muralismo que realmente tiene que formar parte del patrimonio cultural de Neuquén. El muralismo ha hecho en algunos lugares lugares muy atractivos como el caso en México con Siqueiro y mucha gente que se siente atraída por el arte y en el caso mío en particular, si bien yo no sé ni tengo las facilidades de crear de un artista, pero estoy predispuesto a disfrutar del arte. Entonces, acá estamos combinando naturaleza, este río limay maravilloso que dentro de poco tenemos la fiesta de la confluencia con el arte expresado con estos maravillosos artistas locales que tenemos y además quiero destacar el apoyo incondicional, permanente, por mucho tiempo de Color Shop que nos ha venido, que se siente parte de esto, que se siente parte de Neuquén, que se siente parte de la confluencia, que se siente parte de esto que es construir una ciudad cada día más atractiva y cada vez que pueda ser disfrutada como creo que lo estamos disfrutando. Desde ya, Color Shop y Sindeplaz apoyamos el arte, apoyamos el deporte, estamos atrás de los chicos grafiteros y hoy con los muralistas. Realmente nos produce mucho placer y todo lo que sea en apoyo a la cultura, Color Shop está presente. Se realizó una convocatoria para todos los artistas de Neuquén y Alto Valle. La técnica fue libre, el tema fue libre. Lo importante y lo interesante de este espacio es que confluyeron siete murales sumamente diferentes que conviven de una manera lindísima en el mismo espacio y que también nos representan a nosotros en cada uno de los centímetros de los murales a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestro lugar, a nuestras bardas, a nuestros ríos y por artistas regionales, por supuesto.